Ejecutan a dos mujeres en distintos hechos, abandonan sus cuerpos en calle Tetlajomulco y una brecha en Tonalá. Se reportó el hallazgo de una mujer en el cruce de las calles Sierra Perdida y Sierra Ventana Este, de la colonia Lomas del Minador en Tlajomulco. Los policías municipales confirmaron el hecho. La mujer de entre 30 a 35 años fue envuelta con cobijas, atada de pies y manos con huellas. Violencia en diversas partes del cuerpo, al parecer por golpes, confirmó la Fiscalía de Jalisco. El cuerpo de la víctima fue trasladado al Amfiteatro de Medicina Forense del Área Metropolitana. En otro hecho, se rescató el cuerpo de una mujer de entre 25 a 35 años, que fue abandonado en la brecha Las Gícamas, punto cercano a la colonia Pedregal de Santa Marta.